Aquí estamos en el Agopac de Querétaro, en la bodega Ficler. Andamos en el mercado desde 15 años. Ficler es una empresa francés, una empresa familiar, que se dedica a construir Invernadero desde 1963. Especializada solo en Invernadero de Plástico. Contamos que aquí el mercado mexicano es muy importante para nosotros. Es el mejor mercado del mundo en términos de crecimiento de hectáreas construido cada año. La filosofía Ficler está al lado del cliente con un equipo de personas de 10 personas que están trabajando con nosotros. Todos son mexicanos. Y tienen, voy a decir algo especial, que tienen corazón para el trabajo que están haciendo. Técnicamente es una cosa tener un alado de alta calidad, es una cosa. Pero tener gente que se dedica a hacer su trabajo bien es lo más importante, creemos. Se trata de un equipo de trabajo. Y por fin hacemos un equipo de trabajo también con nuestros clientes. Entonces, usualmente empezamos con un par de hectáreas con un cliente mexicano y seguimos cada año construyendo con él, años por años. Es el principal. Es que me gusta hacer. Tener relación de confianza con clientes, que ofrecemos de distinto acceso primero. Valorar más la relación que el dinero con nuestro corazón. Después, en términos técnicos, nos dedicamos a asegurar una calidad alta. El cliente nos busca por una razón de tener la seguridad, la seguridad climática, la seguridad de tener más luz adentro, tener una ventilación excelente, tener, hoy en día lo más importante es la inocuidad, tener un agro inocuo. Y eso no se hace con cualquier hierro, no se puede. La estructura es de hierro, pero todo alrededor, el techo, la ventana, los laterales, los frontales, son de aluminio y nos permite tener 100% de inocuidad. Un agro inocuidad que no es inocuidad va a necesitar tratamiento químico. A la planta no le gusta, va a parar de crecer tres semanas, cuatro semanas y el consumidor tampoco. En el futuro creo que la meta es evitar totalmente todos los productos químicos y estamos en eso. en el futuro. Hablamos de green safety, green safety, la seguridad verde, es decir, asegurar, por supuesto que no va a caer con el viento la envernadero, pero también la safety químico para el consumidor, es nuestra filosofía. Entonces, gente, corazón, producto excelente, aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!